Nunca pensé que la protección podía ser tan suave, hasta que descubrí las toallas nubes. Tú sabes que siempre ando a millón, las grabaciones, la casa, el día a día. Por eso solo uso lo más cómodo, nubes. Como las quieras, con tela suave, malla de seda, combinadas o protectores diarios. Nubes, tu más suave protección.